LUNAS 15 DE SEPTIEMBRE DE 2014 5 horas 57 minutos ASUNTO 3 en el ciclo alternativo 26 en el ciclo biológico adjunto número 17 4 horas 36 minutos Ayer, después de muchos meses, volví a recibir un correo del viaje de Ducastur Nos hacía llegar nuevamente a la dirección de su blog para que leyéramos su último artículo Inmediatamente toqué el enlace y vi a lo que se refería, pero no me interesó Comprobé lo único que dentro de ese correo existía otro correo Que él mismo se había reenviado desde la misma dirección de Ducastur En fecha del 11 de abril Y que yo nunca recibí, porque se me castigó Pero todo eso lo relojé a la papelera Lo que sucede es que en ese instante tenía que cerciorarme De la referencia al caso Dreyfus Y descubrí una Película documental de Georges Mélié 1899 Que sabía que era un director del que Huber había escrito Y lo que siento es que es inmoral Yo no sé, pero solo podría decirle lo mismo que a Fátima Que a mí la gente indigna Ya no me puede herir Que lo único Que consigue la gente indigna, sí, ciertamente es horrorizarme Con su inagotable banalidad Pero si era algún tipo de respuesta Era pienso una respuesta del tipo Yo sigo experimentando la misma frustración Nuevas víctimas poco experimentadas llegarán Me divertiré con ellas todo lo que pueda Y tal vez haga alguna como tú Y abandone Porque De eso se haga consciente o no Que es lo más posible Porque Todo lo que sucede una sola vez Es como si no hubiera sucedido nunca O por lo menos no con la bastante frecuencia para que importe Y esta relación entre la frecuencia y las ocasiones Es lo que podría estar determinando mi relación actual con los codoneses top Y si Ámbar Era una revolución circadiana Un suceso entre el que Habrían transcurrido 24 horas Ópalo No se lo sería entonces bastante menos que eso Sino que O bien podría ser Tanto un acontecimiento único Como algo que no sucede con la bastante frecuencia Para que importe Importe entre comillas fenomenológicas Pero no creas que esto lo tengo demasiado en cuenta Porque no es así de ningún modo Aunque Si pienso en la temporalidad Y si pienso en el arraigo Y en el arraigo Y en la necesidad Por ejemplo En Frey Me estaba hablando De la violencia en las aulas Y alcanza el mismo planteamiento Y alcanza el mismo planteamiento al que yo llegué cuando asistí a las clases de Hans Que a esos alumnos que ponen en peligro la enseñanza Hay que sacarlos como sea del aula No de la sociedad Sino del aula En la que están planteando el problema Que es diferente Por ejemplo Yo proponía Una permuta Con el creonte del fondo del pasillo Porque eso habría sido excelente para todos Que nos dijera Miren Estos alumnos no aprecian la tolerancia Así que como sabemos que aquí eso no existe Ellos van a tener obligatoriamente una silla en este espacio Y por tanto Alguien querría abandonarla Para sentarse en un aula donde sí que se practica la tolerancia Y es probable que solo yo me hubiera levantado Las cosas como son Pero esa circunstancia planteada con inteligencia Habría constituido una elección de urbanidad para todos Ahora Si hay violencia es porque el profesor Está desprotegido por la dirección Y otro problema será que el profesor sea nefasto como profesor Y luego más grave que Onfray afirme que actualmente hay una atmósfera de guerra civil en Francia Y que lo que hace falta es voluntad política Porque el dinero corre por todas partes Es decir, existe para todo Para las galerías de arte Y para cualquier cosa que se les ocurra Pero para lo que no existe es para la educación Que es la que él demanda que sea gratuita Pero la sorpresa ha sido cuando Voy a averiguar Como lo fue con Manuel Que la música era tan trascendente en su vida Porque Él en cuestiones musicales lo que tiene es una formación autodidacta Pero ha escrito una ópera Y dice que la música le enseñó a escribir Que las formas musicales han condicionado su escritura Y que a veces ha escrito sobre el contrapunto Y el significado del contrapunto Un capítulo sólido Otro líquido Y así sucesivamente Pero su padre era obrero en el campo Y su madre sirviente en un castillo Así que para la cultura Que es lo que hay que adquirir Dinero nunca había Porque el dinero nunca les alcanzaba Hasta el final del mes Así que tuvo mucha suerte Cuando ella un día regresó Con algo de lo que los dueños del castillo Se habían deshecho Que era la música Y que fue cuando él escuchó por primera vez Abba En Jesús Bleibe Mein Freude Y tuvo una experiencia mística Entre comillas fenomenológicas La nieve cubre la tumba de mi padre El silencio Del cementerio no es El de la muerte Ni de su muerte Sino el invierno La muerte es blanca Bajo el negro de la piedra transformada Blanco mi padre vuelve a la tierra Me precede En el aire blanco Bajo el cielo blanco Mi ser blanco flota Hacia su alma blanca Porque después De lo del sueño de Eichmann Un amigo que entendía De teatro Le dijo que el teatro Había ido evolucionando de otra forma Y que esto otro era Lo que se estaba demandando de él Algo en lo que también insistirá Boris Zidulnik Porque hubo un debate muy fuerte Raíz de la publicación en Francia Primero del libro negro Del psicoanálisis Y luego Del crepúsculo de un ídolo Que yo Esa ironía la capto Porque cuando Nietzsche Publicó el crepúsculo de los ídolos El título en el que él había pensado Era otro La ociosidad de un psicólogo Y lo que Freud desvela sobre Perdón Lo que un fray Desvela sobre Freud Es que este personaje era mentiroso Fantasioso como yo Destructor de correspondencia Que no era científico Y que con el psicoanálisis Jamás curó a nadie Algo que él detalla Con hechos históricos verificables Y con lo que trata De desnudar su quimera Entonces denunciará Que hay diez personas en París Que constituyen una oligarquía Que pretende dominarlo todo Y que la reacción Que ha suscitado su obra Es la misma Que en cualquier caso Se podría esperar Cuando uno se mete en una secta Se mete con una secta Y ahí se está refiriendo Los psicoanalistas Así que A ese otro debate Invitan a Cirulnik Que es neuropsiquiatra Pero también etólogo Y psicoanalista Y esperando Que lo que en Francia Tienen por sabio Haga trizas El discurso de Onfray Pero Cirulnik Lo que expone Es otro tipo de argumento Es decir También la neuropsiquiatría Tuvo poco de ciencia Y comenzó por el fraude Y por operaciones monstruosas Como la de la lobotomía Como la de la lobotomía Pero desde entonces Ha evolucionado mucho Yo esto no se lo puedo discutir Pero ayer a la noche Me encontraba en mi cama Y escuchando a José Carlos Bouso En la Última edición De los Encuentros y leusinos De Drago Que se titula El don de la ebriedad Y yo lo que Compruebo Que tengo delante De mi Es a un enfermo Que es como ya recordaba Haberle visto en otra ocasión O que sufre Algún tipo de corea Entre comillas Fenomenológicas Por supuesto O Parkinson O que te preguntas Que le sucede Pero es muy desagradable Escuchar a alguien En ese estado Constante de intranquilidad Y se supone Que es psicólogo Y psicoterapeuta Y que nos va a enseñar A relacionarnos Con las drogas Pero es muy distinto Oír a Cirulnik Aunque Yo no le vaya A tener por sabio Porque Porque no sé Por qué no le puedo Tener por sabio Y explicar Que un niño Seguro emocionalmente Inseguro Ambivalente Con respecto a la seguridad Y la confianza Que puede O debe demostrar Es siempre el mismo niño Porque yo me reconozco en ello Pero yo tengo la suerte De conocer mi historia Desde mi Desde el minuto primero Porque él dirá Que a la hora de investigar Pone alerta a los oídos Y mete la nariz Mete las narices Por todas partes Y yo eso Sabemos que con lo primero Que lo actué Fue con mi propia historia Y entonces Reconoces claro Que no todo el mundo Siente una inquietud Como investigador Y que eso Lo va a hacer Y más tratándose De sí mismo Que es que tengas Un Que es como que tengas Una fuerte contractura En el gemelo Y solo tus manos Para ayudarte A caminar al día siguiente Así que yo puedo reconocer Que muchas personas Eso lo van a necesitar La existencia De un cirulnik Pero es que La existencia De un cirulnik Es tan rara Como la existencia De un tú O un él Y cirulnik Que dice acerca Del psicoanálisis Pues dice algo Que asegura Que no sabe Mucha gente Y es que El psicoanálisis Empezó en Tulum Donde un médico militar Llamado Hensar Le dio a Freud La mano Que es el tipo De afirmación Que puede confundir Bastante a un Asperger Sobre todo Si desconoce Que Tulum Es el ámbito De cirulnik Y cirulnik En otros instantes Dijo que otras cosas De ese estilo Habían comenzado También en Tulum Pero es a él A quien se le atribuye El concepto de resiliencia Como un renacer Del sufrimiento Y yo sé que todavía Recuerdo cuando esto Se lo leía A Luis Muiño Y como él Descubrió Que el niño Que era En la época nazi Cirulnik Creyó ver Una mirada Que era la mirada Que le salvaba la vida Solo que hay una contraparte Y que según Cirulnik Es la denegación Y que él relaciona Con un momento En que todavía No ha aprendido a leer Y de lo único Que dispone Es de una Biblia Con ilustraciones De Gustave Toch Que será cuando diga Que sin conocer La historia De Madame Lut Tensa Que son sus propias Lágrimas Las que transforman Las que la transforman En una estatua de sal Y dice que Es este No te vuelvas A contemplar En el pasado Lo que impide La resiliencia Pero él sí Considera que fue Expulsado de la humanidad Sin posibilidad De ser humano Es decir Posibilidad de serlo Pero sí Pero sin derecho A serlo Y hoy quiero terminar Con una cita De la Gaia Ciencia Y es que se dice Que no tenemos más Que la filosofía De nuestra propia persona Y que toda filosofía Es autobiografía De un cuerpo Deseo un buen día ¿Qué es lo que loació Lo que hemosatured A A A A A A Gracias.